Con nosotros hace rato Y no quiero que digan que tengo ensañamiento No digan que quiero Ya tíralo ya, tíralo ya, tíralo ya Ay, ayúdeme Dios mío A poder controlar mi lengua Ay, ayúdeme Dios mío A poder controlar mi lengua Venenosa No se quiere someter Ay, ayúdeme Dios mío A poder controlar mi lengua Aproveché esto Para poder trocer Oye Eso es aquí nada más, no me escriban más Que me están echando una bacteria o nada Es aquí nada más, coño, el polvero que hay aquí Bueno Me ha llegado un chat Sobre el Tiger Sí Mira No sabía yo que el Tiger Para que tú veas que Uno pregunta así al éter Y del éter caen las respuestas mismas Y yo decía Pero ¿Quién se puede Comer al Tiger? ¿Te acuerdas? Con esos sobacos colgantes Con esa masa boba Con eso, con eso Y el universo me ha mandado Un chat De una chica que está con el Tiger Pero que lo mejor de todo es que es Una mujer casada Yo no debo poner esta información Yo no lo debo poner Porque después van a decir Pero hay un audio En ese chat me mandaron Y hay fotos y todo Ella es Modelo ¡No! Bueno, también Porque es modelo Calentona Es una mujer que está con un jugador De De fútbol americano Y para que tú veas ¿Quién deja A un jugador de fútbol americano Por el Tiger? Es como dejar al jugador Por la pelota Pero esto no tiene Esto no No me hace sentido ¿Quieres ver el chat? Si total ya te lo he contado todo Ella es conocida Ella tiene un millón y pico de seguidores Ella es como Modelo Como Angelina ¿No? Pero ella hace como porno O OnlyFan O algo así ¿Y cómo es que tiene un millón y pico de seguidores? Por hacer que Por salir sexy ¿Eh? ¿Tienen una foto de ella ahí? Pónmela ahí por favor Ah, pero es Angelina Se parece mucho a Angelina Pero es ella La mujer del Jugador de Ay, Dios mío Esta es ella Ay, Dios mío Pero ¿Y cómo es esto? ¿Y en qué momento ella hace estas cosas? Alegadamente ¿Eh? ¿Cómo ella hace esto? Díganme Si ella es el jugador de fútbol Bueno, es que a lo mejor el jugador de fútbol está jugando siempre Es que es este el muchacho Ah, pero yo no dejo a este jugador por el Tiger Pero nunca, ¿eh? Ah, pero Pero niño Pero call me Pero call me, player ¿Eh? Call me, please Pero, pero deja a esta mujer Pero yo te consuelo, muchacho Ah, no, pero ella está graciosonga Ella tiene lo suyo también Es de masa Es como Angelina Tiene su mazonga Bueno, vamos a ver el chat Porque todo esto es Así, pero no dice nada El chat está fuerte Aleje a todas las personas Que tengan un oíble Sencillo Sensible a las malas palabras Porque Aquí el Tiger dice su cosita Mire para acá ¿Qué dice? Niño Hace ya cuatro años de eso Yo imaginarte Y tú Yo imagínate Y tú ¿Qué? Cuéntame Esto fue cuando se encontraron ¿No? Cuando reaparece Ay, aquí empezó todo Ay, padre Dice De ti ¿Qué apareciste? Niño, escríbeme Ah, ella le dice Niño, escríbeme Él le escribe Eh Pa' un negocio Y no te dejan Deja Quita, quita, quita Deja el trajiquismo O yo Soy Que yo soy matador Mayor de edad Sigue la cosa Ay, Dios mío Dice Niño Te mandé la dirección Ay, pa' verse Ay, ya Pero fue todo rápido ¿Qué día fue que se vieron? Dice Hoy es tu día De hacerme La ni Ella le mandó la dirección Para que él fuera a embarazarla Porque ella Ella está en ovulación Y mandó el calendario Pero con él Quiere tener un hijo del Tiger Y se lo quieren achacar Al jugador Ay, pero esto es muy fuerte Padre Ja, ja, ja ¿Qué haces? Ovulando Qué fuerte, ¿no? No, Lucy Tranquila Lucy, tranquila Hoy el chisme hasta el final Es hoy entonces Vamos pa' allá hoy De verdad Estoy para una hembra Y mi mamá ya no aguanta Una mentira más So Vamos a hacerla ¿Pero por qué? Porque ella no se acuesta Con el Con el jugador Porque Y el jugador no tiene Tendrá que echar la vasectomía Ay, pero tendríamos que buscar Información del muchacho A mí realmente me gustaría más Tener Joani Trabaja ahí el terreno ese Trabaja el jugador Y mándamelo todo ¿Ok? Te estoy gustando Te estoy gustando Otra vez Sheila Dios Las bendiga Son bellas ¿Qué cosa? Ah, él le mandó un video De las chicas de él Para que ella vea Las niñas que él hace Te estoy gustando de nuevo Niño Tú siempre me has gustado Deja la locura Le dice Sheila Ay, muy fuerte Tengo ganas de ¡Ay! Ay, aquí viene la parte del chat Que yo digo ¿Y cómo le diría esto? María Antonieta Collins No Lucy, tranquila Tú no eres María Antonieta 14 de octubre La semana pasada Dice Ja, ja, ja Y yo de verte En estos días Te cancelo el tour ¿Cómo así? Mira esto Cómo me acordé de ti ¿Qué te acordaste? ¿Qué te acordaste, José Manuel? De ti De cuando hago el amor contigo Tú eres media bruja Ay, qué envolvente Y ahí es cuando ella le manda esto Otra vez Que está ovulando otra Pero ¿y cuántas veces ovula ella al mes? Quiero más Ay, padre Sheila Pero hija Pero por favor Todo es así Pero niña Por ahí no vas a salir embarazada Tiene que ser por otro lugar Mi cariño A lo mejor por eso Es que no sale embarazada Y no tiene la hembra Porque ella cree que es por la boca No Pero tienes que dejarte Ay, porque a él no le gusta Él no se deja Le da como cosquilla A lo mejor es que No sabemos Bueno, le mando otra vez el calendario Ay, esto es muy fuerte Ay, caballeros artistas que me ven Cuando usted se ponga en este tipo de chat Recuerde que esto puede llegar a mis manos Yo me voy a ver obligado A leerlo aquí Tenga piedad, eh Es hoy Le grita a él Tienes hasta el domingo Para embarazar Ah, pero una loca Lo está agarrando como semental No te dejes No te dejes Ven acá Y por qué te está doliendo tanto Antes no te dolía Ah, porque ya lo hicieron Habrá quedado embarazada, Sheila Ahora yo estoy Que no me voy a poder dormir Hasta que ya Hagan el baby shower, caballero Ah, tanto Antes no te dolía Dice ¿Será que tengo el... ¡Uh! Más chiquito O Te engordó Y borra esto No sea que te revisen el teléfono Habla matador ¿No te gusta? ¿Qué cosa? ¿Le mandas foto? Sí Me gusta Pero antes no era así Ah, que antes Era como más Canchanfleta Ok A mí me gusta Todo de ti, Sheila Quiero hacer Una cosa diferente Le dice ella Creativa Contigo Yo sé Que nos podría gustar más O te cuadra La monotonía de antes Y él le contesta ¿Hay un audio? Déjame ver No, a mí me gusta Estar contigo No entro A mí no sé Eso que tú quieras hacer Que yo te eche miel Y te zingue Yo igual te zingo Sin miel Es un animal Es un animal Es un animal Pero él no tiene pareja Él no está... La china Ay, china Perdóname Bien Yo realmente No recordé Hasta este momento Que tú existías Ya vamos a dejarlo aquí Porque ¿Para qué vamos a seguir leyendo? Él le dice No Ella Ella le dice No Yo quiero hacerte Lo que me gusta Y quiero que tú me dejes Ay, te va a meter el dedo Ay, Tiger Ay, Tiger Espuela Te van a dar espuela Te van a dar espuelón Espuelón Ay, mi vida No, chica Lucy, tranquila A mí me gusta hacer el amor contigo de siempre Pero quiero Uy, qué fuerte Eso lo escribe ella Como viene Sheila Y dice Ok Bebé Estaba dormida El miércoles Yo te llamé Por la mañana Desde por la mañana Negro Me dormí Me hubieras tocado la puerta Si tú de verdad Eres oriental Y yo pico Y yo pico Loco Debes ser loco Por dormir contigo Hoy te paso a ver ¿Cuándo fue? El miércoles Ok Y la paso a ver Ella le manda una foto del marido Como diciendo Mi marido está aquí ¿Qué es lo que le manda la foto? Ella quiere comérselo con el marido Ay, le va a mandar Y ella le manda Ah, pero ella lo chantajea Mira, mi bebé Qué lindo Debe ser el carro Seguro es el carro No debe ser el marido Y él le dice Bello No, es el carro Definitivamente Porque si el Tiger Ya está A lo mejor Fue que ya Ella le hizo Lo que quería hacerle Oh, ay Dios Tú verás Tú verás Aquí se va a formar Yo me voy a enterar Y él anda Con la ropa de ella Porque esta ropa No es la misma El mismo Colorcito de esto Bueno Cuídense Artista Yo no quiero leer esto A mí realmente No me interesa Nada de esto Pero Pero imagínate tú Que vamos a hacer Me lo manda la gente Amiga de los amigos De los amigos De las amigas Y eso llega Eso se riega No hagas eso No le mandes a nadie Viste Luis Que los chats Aquellos Que tú me mandabas Que yo te dije No hagas eso Luis Deja eso No te meten eso Tú no sabes Dónde llegan esos chats Después No, no, no Caballero No Mantengan su latón Con tapa Que esto es muy preocupante Mira Vicky Viste lo que le pasó a Vicky No, no tiene nada que ver Con sexo Pobrecita A lo mejor Si tuviera que ver Con sexo Estaría contenta Esa mujer Que ayer reía Contando la estafa A un italiano Hoy Está cagada Porque la amenazaron A ella Recibió una llamada De un amigo Pero como esas cosas De la vida Me llegó el audio Me llegó la llamada Porque a mí me llega todo Así soy yo Ponme el audio Nada más